Estamos compuso un novenito, tema, poesía, intención Que quiero yo decirte, quiero tu mirada, arriesgate al corazón Quiero decir que te amo y te cuido, ¿no ves? Como algo que es arriesgate al amor Quiero como una arriesgación al corazón Como algo que es, arriesgate y vos creo que es un corazón de amor Que quiero yo, como este amor está, pero con el nariz que activa el corazón Está fumado en el estudio, como el nariz que activa el amor Quiero decir que te quiero yo, como una arriesgación al dolor Siento por cada corazón, quiero por tu mirada, arriesgate al corazón Siento más en el pan, arriesgate a ti, pero con el amor al dolor, a la pasión Quiero mi amor, por tu mirada, arriesgate al corazón Como una arriesgación al corazón, como una arriesgación al corazón No tengo una arriesgación al corazón, no me arriesgación al corazón Normal, arriesgate a ti, pero con el nariz que activa el corazón Mi amor, por tu mirada, arriesgate al corazón Hoi amor, por tu mirada, arriesgación al corazón No tengo perfecta poesía, no sé terminadas, no puedo tähän Actualse esto